Y ahora sí, estamos con Ligia y con Federico Mirraji, ¿es así? ¿Cómo están? Lo dije bien. ¿Tenés miedo de nombrar? No, porque antes dije Ligia y no es Ligia, Ligia. Yo corrijo todo, o sea, me equivoco y corrijo toda la vez. Desde ayer, desde ayer, no, olvídate, desde ayer que le estoy diciendo Ligia. Está bien, está bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Desde ayer, bien, bien, muy bien. Bueno, le va tan bien que ya, no sé para qué lo vamos a proporcionar, tiene tu agotado, una cosa increíble. ¿En serio? No, pero en marzo... No, no, en marzo todavía no, pero este sábado que queda de enero está agotado. Está agotado, sí. Pero en marzo lo retomamos con todo. Sí. ¿A dónde? En el... Eso. En la terraza del Teatro Picadero. Ojalá no llueva. Ya llovió una vez. Contamos con ese ítem, ¿no? El clima, es un tema, pero bueno, gracias a Dios tenemos la terraza. Pero aparte, ¿están más seguros en la terraza por el tema de no tener techo? La gente sí, al aire libre. Seguro que sí, hay distancia entre las mesas, está todo perfecto. Perfecto, está todo bien hecho. ¿Y qué eligieron para hacer el show? Uy, hay de todo. Tengo repertorio un poco ecléctico. Esta vez, parte de cosas del disco, del último disco, Love, que lo presenté hace dos años. Y bueno, estuvimos un año encerrados. Entonces también... ¿Con el teclavista, no? ¿Eh? ¿Con el teclavista? No, yo soy una señora casada, estoy encerrada con otro señor. Él es un gran amigo, muy amigo, pero tampoco está para estar encerrado. Que también tiene su otro encierro, ¿no? También tiene su otro encierro y sus otras cosas. Componiendo todo el año, componiéndose. Obvio, un año positivo muy importante para todos los músicos. Fue un año creativo, fue un año de, bueno, de pelearse mucho con los hijos también. Bien, es un año difícil, pero bueno, ahora tenemos esta posibilidad y este nuevo encuentro con la gente, porque vamos adaptándonos también. Así es. Y sí. Bueno, ¿qué van a cantar? Vamos a cantar un tema hermoso que se llama Odiame, pero es hermoso, es de amor. Ah, ok. De amor, es de Federico Barreto, es peruano, es un vals peruano. Y dice así. Vamos. Odiame por piedad, yo te lo pido, odiame sin medida ni clevencia, odio, quiero más que indiferencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor ya era menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, lo sé, con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Que vale más tu humilde y orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa, que vale más tu humilde y orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa, lo sé, con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Hermosa! Yo pido perdón porque atrás de cámara hubo gente que intentó hacer algo así, pero no invocaron una, todos a destiempo. No, sí, invocaron, invocaron. Pero tardaron, ¿eh? Bueno, al principio era un ta-ta-ta-ta, una cíncopa. Es por la pandemia, es por la pandemia. Es a acomodar. Eran dos, pero no invocaban. Sí, pero había como varios chacareros acá, había... Nos costó, pero lo sacamos adelante. Bueno, ¿estudiaste con Alesso, teatro? Sí. ¿Pero no pedí para el lado de la actuación o porque querías complementar? No, no, sí, para el lado de la actuación. Pero yo te conocí más como cantante que... Está bien, está bien. Eso está bien. Cuando está bien, está bien. No, pero empecé como actriz. Empecé a trabajar incluso como actriz. Primero estudiando con Alesso y me puse a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Música, me preparé un año para dar examen. No querías hacer vida de música clásica, pero sí quería la técnica y quería formarme académicamente en la escuela clásica. ¿Un año para dar el examen? Un año para prepararme. Entré, me aprobaron en varias materias, menos en canto. No. Claro, pasa. En Casa Herrero, cuchillo. Yo escuchaba que cantabas mal, mirá. ¿Qué pasa en esas cosas? Se decía, me bocharon. Pero, ¿quién fue el sordo? Un profesor muy amoroso. Neumann. No, pará, se decía... Neumann. Ya, se decía, me pusieron un cero o me saqué un diez. No, pero ahí te decían muchas gracias, gracias. Ah, sí, te agradecían por lo menos. Gracias, sí. Bueno, te anotabas de vuelta. ¿Cuándo cruzó la... ¿Te hiciste? Sí, claro. Hice tres años. La bronca, le fue a gritar al... No, 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 muy tranquila. Porque estabas segura vos. Estabas bien. Claro, no era que te ñaño. Estabas contenta. No, no, no era que se me terminara. Era muy jovencita. Tenía dieciocho. Estaba terminando el colegio. ¿Y cuándo cruzó el tema familiar? San Arrinal y todo el combo. Pero eso siempre fue bien acompañado por mis padres. Siempre con mis viejos, muchas charlas con mucha libertad. Y a qué te querés dedicar y qué querés hacer. Y bueno, esto no es de taquito. Claro. Siempre la formación. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es el fantasma. El fantasma, viste, no habla, pero está. No, no tuve mucho fantasma. Aparte empecé cantando jazz, otro estilo, otro palo, nada que ver. Estaba como muy tranquila con mis decisiones y mis ganas de hacer otro tipo de música. A lo mejor hubiera aparecido el fantasma si me dedicaba al tango, pero no. Ni en Pepe. No, no. El señor, sí. El señor es tanguero a full. Nos conocimos así también, ¿no? Sí, sí, era una audición de tango, de una comedia de tango. La di mal y no me llamaron. No entró, no entró. Pero a mí eso es el peor ejemplo. ¿Qué dijeron? No, esta chica canta mal. No. Invitamos a una persona que hace todo mal, no puede ser. Bueno, acá aplauden todos mal. No puedo decir qué pasó ese día. No. ¿Sabés qué? ¿Qué pasó? Yo soy pésima dando audiciones. Audiciones, claro. Yo soy malísima. Claro, pero lo dije toda la vida. ¿Pero por qué? ¿Por nervios o porque algo hace que te vaya mal? Porque aparte a mí, yo tengo una cosa con, yo vibro mucho con la gente. Claro, con el público. Y sí, porque me parece que eso. Y no con un tipo que te está escuchando a ver cómo cantás. No, y cuando es una mesa de 20 que te están escuchando y sabés que dos saben de lo que estás haciendo y el resto está. Acá, en el piso no sabe nadie, ya lo comprobaste. Pero en la casa saben disfrutar, así que los invitamos a que canten. Bueno, vamos con otro. No, 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 no. No, 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 no be true in all the words I love you fill my life with song and let me sing forevermore you are all I long for all I worship and adore in all the words please be true in all the words in all the words in all the words I love you ¡Bravo! Gracias. ¡Qué hermoso! Muy bueno. ¿Cómo se siente que están en un lugar con gente? Seres humanos, mirá, ser seres humanos. No parecen igual seres humanos, pero digo, no, ellos... Hay tribunas de todas las provincias, miren para arriba. Nosotros nos imaginamos públicos siempre. Mirá, a toda la gente que vino. No, pero en este año, digamos, bueno, el año pasado, pero todo este año que ha recorrido... Todo el año, sí. Sí, ha sido bravo. Esto que escuchamos es parte del show de este sábado y de marzo. Las dos cosas, sí. Tienen. Y los sábados de marzo tenemos. Básicamente, los sábados de marzo. No, o sea que va a ser una rutina. Los sábados de marzo ya van a... Por ahí cambiamos algunas cosas, pero no... Mirá, ahí está el flyer atrás, así que todo el mundo puede estar sacándole fotos a la pantalla del televisor. Y esa es la terraza, ¿ves? Qué lindo. Que la habilitaron y para siempre. Eso está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido. Gracias por haber venido. Mucha mer para el sábado. Que les toque el lindo clima. Gracias. El resto lo hacen ustedes. El resto lo hacen ustedes. Gracias por haber venido. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el sábado que viene.